Entonces las baculas se van a encargar de almacenar sustancias de reserva, ¿no? Sustancias, algunos que dan coloración también a la planta, ¿no? Hay pigmentos nofosintéticos también almacenados en este lugar, ¿no? Pero principalmente está conformada de agua, de agua, ¿no? Regula la cantidad de agua, ¿no? Regula la presión osmótica también, ¿no? Es la función de las baculas. Las baculas en su estado juvenil son pequeñas, pero en su estado adulto se juntan varias baculas y forman una bacula grande que puede ocupar hasta el 90% de su espacio citoplasmático, ¿no? Solamente se encuentran en dónde? En las células vegetales. El otro componente, jóvenes, el otro componente son los glioxisomas, ¿no? Hay otras organelas, los glioxisomas. El proceso de los peroxisomas, bueno, los peroxisomas se encuentran en todas las células, pero principalmente en las plantas, ¿no? Hay gran cantidad de peroxisomas. Los peroxisomas, a ver, para comentarles primero, no es una diferencia puntualmente, ¿no? No es una diferencia, sino que estos peroxisomas se encuentran cumpliendo un rol importante en las plantas. Les comento, las plantas que realizan fotosíntesis constantemente, hay momentos, mejor dicho, hay momentos donde requieren de peroxisomas para detoxificar el peroxididrógeno. Lo que pasa es que cuando la célula vegetal o la planta no consigue dióxido de carbono como sustrato para la fotosíntesis, se almacena gran cantidad de peroxidrógeno. Y ese peroxidrógeno tiene que, es tóxico, ¿no? Tiene que convertirse en una molécula no tóxica. Entonces, ese peroxisoma, ¿qué hace? Lo convierte en una molécula no tóxica, como moléculas de agua y oxígeno. En eso lo convierte en agua y en oxígeno, ¿no? Entonces, esa función importante cumple los peroxisomas, detoxificar el peroxido de hidrógeno. A partir de, hay enzimas, ¿no?, que se encargan de hacer eso. Son las catalasas y las peroxidasas, ¿no? Otro dato importante, jóvenes, es la diferencia que hay en una célula vegetal, una diferencia bastante considerable, es esta organela, ¿no? Esta organela son los glioxisomas. Los glioxisomas son exclusivos de las células vegetales. Estos glioxisomas tienen como función convertir el aceite de las semillas en glúcidos. ¿Para qué? Para que esas semillas puedan germinar. Entonces, esa energía o esa energía que se encuentra justamente en las semillas, en forma de aceites, lo convierte en glúcidos disponibles para que esa semilla pueda germinar, ¿no? Entonces, solamente se encuentra en células vegetales. Los glioxisomas, ¿no? Bueno, jóvenes, de esta manera hemos culminado la clase de diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. Esperemos que haya sido fructífera esta clase. Y que sigan, y esperemos también sus preguntas cuando nos encontremos justamente en nuestra clase ya de nuestro horario que tenemos el día de hoy, ¿no? Ahora, jóvenes, otro detalle importante, y voy a enfatizar justamente en la forma como van a entrar a su trabajo. Recuerden que ustedes siempre tienen un resumen de la clase, ¿no? Este resumen de la clase tiene que ir acompañado de una evaluación práctica. Son cinco preguntas que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Tienen que marcar las claves y enviarme tanto el resumen de la clase como la práctica. Eso me lo tienen que enviar a mi WhatsApp personal, ¿no? Otro detalle importante, jóvenes, es que el día de hoy vamos a empezar a interactuar con ustedes. Vamos a tomar un examen oral, a evaluarlos, cómo vamos a un seguimiento de cómo nos estamos llevando a las clases, ¿ya? Este, de esta manera hemos culminado la clase esperando que se encuentren bien, ¿no? Ustedes y su familia, esperando que también cumplan con las medidas de prevención para, este, no sentirnos afectados de esta enfermedad, ¿no, jóvenes? Entonces, eso sería todo por ahora, jóvenes. Hasta una próxima oportunidad. Chau. Saludos. Saludos. Saludos.